Dime qué más quieres de mí, dime qué más te voy a dar, si te di mi cuerpo entero y mi alma ni la quiero. Dime qué más te voy a dar, cuánto más me vas a cobrar, si me estoy quedando en cero, cuántas cosas más te dejo, dime qué más. Dime qué más quieres de mí, dime qué más te voy a dar, si te di mi cuerpo entero y mi alma ni la quiero. Dime qué más te voy a dar, cuánto más me vas a cobrar, si me estoy quedando en cero, cuántas cosas más te dejo, dime qué más. Tus caricias y tus besos se aboderan de mi mente, y por más que lucho y lucho tu recuerdo está presente, tú me tumbas, me levanto, yo te tumbo, te levantas, esta historia no termina y te curo y ya me cansa. Tú vas a rezar por mí, y yo también lo haré por ti, tú me tiras, yo te tiro, tú me dices, yo te digo, y esta historia nunca va a finalizar. Dime qué más te voy a dar, si te di mi cuerpo entero y mi alma ni la quiero. Dime qué más te voy a dar, cuánto más me vas a cobrar, si me estoy quedando en cero, cuántas cosas más te dejo, dime qué más. Te abrigaré en el tiempo invernal, llenaré las noches de lucero, te entregaré las nubes del mar, y también las arenas del cielo, danzaremos los dos al compás, de esta linda melodía, como agua de manantial, como este amor que se hace más grande cada día. Dime qué más quieres de mí, dime qué más te voy a dar, si te di mi cuerpo entero, y mi alma ni la quiero. Dime qué más te voy a dar, cuánto más me vas a cobrar, si me estoy quedando en cero, cuántas cosas más te dejo, Dime qué más te voy a dar, cuánto más te voy a dar, y te llevarás. Una carta te mandé, contándote de lo mío, la otra noche te soñé, cocinando en mi bohío, tú llorando en la ciudad, yo extrañando en la zábana, creo que te voy a buscar, voy echando mal a la vana. Una carta te mandé, contándote de lo mío, la otra noche te soñé, cocinando en mi bohío, yo llorando en la ciudad, yo extrañando en la zábana, yo extrañando en la zábana, yo te voy a buscar, voy echando mal a la vana. Una carta te mandé, contándote de lo mío, la otra noche te mandé, contándote de lo mío, la otra noche te mandé, contándote de lo mío, ¿Qué haces? Si, te abrigaré en el tiempo invernal, llenaré las noches del cerdo, llenaré las noches del cerdo, amada.